Hola y bienvenidos a mi canal. Este video fue grabado en stream y si quieres ser parte de esta comunidad, sígueme en mi Twitch, te dejo el enlace en la descripción. ¿Qué andas, robotsito? Así que, robarías la sangre a nuestra ciudad. Rapture es un cuerpo, Delta. Yo soy la voz y Big Sister es la mano. Cuando Rapture habla de ti, solo dice esto. Duerme. Tu día ha terminado. A ver. Y pues... Esto y esto. ...buena por su reciente adquisición del plásmido incineración. Tom está disfrutando de una romántica velada con una chica. ¿Qué la impresionaría más que una chimenea perdida con un chasquido de dedos? ...buena por su cigarro y nadie puede ayudarle. Esto es una chicha de raro. ¿Qué? ¡Uffas! Renura de Tónico Genético. Todo el daño. Mejora de Yves. La aguja de pigleta se va a dar un poco más de espacio Creo que me va a hacer mejora de Ip Y de aquí El casco blindado será para la próxima Yo creo que me voy a hacer buena ranura Y ya, estoy preparado para el late Hmm Oye, desgraciada Sáquese Ahí está Más Más este ¿Cómo se llama? Y una Big Sister puede contigo Bueno, vuelve Funde el hielo y podremos terminar de una vez con esta condenada payasada Híjole Tentador No, pero ese está chido Pues el otro todavía aguanta, no hay pedo ¿No? ¡Gracias! 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 James ha sido el único hombre que he amado y ahora es como si nunca hubiera estado en Rapture. Me oyó cantar en la sala del limbo y vino sonrojado. Le gustaba oír canciones sobre lo que significa de verdad vivir en esta ciudad. Creo que intentaba organizar a la gente contra Ryan. Y ahora ha desaparecido. Y aquí estoy yo, cantando Rapture al Fateh. ¡Impresionante! Estás resultando una auténtica bicoca. Ahora abre el túnel del tren desde la sala de seguridad y yo iré ahora. Eleanor progresa magníficamente. Mi participación física en su nacimiento se redujo al mínimo, por supuesto. Es crucial que no me deje llevar por las inclinaciones naturales. Se ve, sobre todo, su progenitora intelectual. No lea a la gente, sino a la gente que saldrá en último término. Tú y yo, chico. Esto va a ser grande. Pero admito que repaso sus resultados en test de inteligencia. Creí que eras una especie de... un golem de Sinclair. Traído aquí para sujetar los brazos de Rapture mientras él rebusca en sus bolsillos. Pero no. Eres consciente de tu condición. ¿Quién, me pregunto, podría ser tan cruel? Colocar un espejo ante un hombre sin cara. Lam nos estaba esperando. Sal disparando y pon en marcha el tren. Explorando un espejo ante un hombre mycket. Ahí es su ça. UDAR Sí, es su Valencia. Chale, yo me quemé solito. Pienso que es una gorda tan tonta que no sabe ni distinguir una moneda falsa. Así que el viejo Andy se convirtió en un fantasma y me hacía... Ah, no man, sale que la maté. Chale. Rico centavo a centavo. Ah, mi pedo. Un gigantón. Me dejo. Hmm. Hola. un gigantón el sujeto como la familia dice esto es un aislamiento en toda la familia necesitas la llave de anulación manual de grace holloway la gobernadora local ella me echó de mi propio hotel el sinclair deluxe encuentra la y consigue la llave ni pedo tocó cosechar a todas las little sister sin dudar ni pedo los amigos de verdades son a las duras y a las maduras supongo que ya sé cuáles son los dios te recuerdo al monstruo tú me arrebataste a eleanor la convertiste en algo tan enfermizo un minuto cálmate dura 10 segundos te has equivocado papá y todo el atón papá y todo el atón y estés a punto de ahogarte quiero que recuerdes mi cara miiira que me encontré aquí miiira que me encontré un minuto cálculo y y y y Y ya la puedo cosechar desde el principio. Bienvenido al bandido de la munición. A él no puedo creerlo. Bueno, ahorita vamos. Y si estaba Jack cuando cosechamos a la Little Sister. Bueno chaval, supongo que Grace está en casa. Pero ese gigante acaba de derribar medio edificio en tu camino. Pues tengo que cosecharlas después de ir por los cadáveres. ¡Uy! El viejo Popper's Drop es el peor barrio de Rapture. Pero poder construir alojamientos baratos es una oportunidad fantástica. Cuando estaban construyendo el Expreso Atlántico, la línea de pasajeros de lujo, excavaron el subsuelo para albergar allí a los trabajadores. Se suponía que nadie debía residir mucho tiempo aquí abajo. Pero en esta ciudad, cuando un tío se arruina, no le llueven las oportunidades del cielo. No me gusta pasar más de una hora seguida aquí abajo. No hay peor sitio en las vías que debajo de ellas. No hay peor sitio en las vías que debajo de las vías que debajo de las vías que debajo de ellas. Y así. ¿Dónde más? Y pues creo que ya. ¡Ale a trabajar! Al rato la surto. Ese monstruo se ha apoderado de otra de nuestras niñas. El papayito de latón está tan vacío como una celda que necesita un ocupante. Y nunca la dejará marchar. ¡Dadle calda! ¡Sí! ¿Cómo corres, pequeño? ¡No! ¡No! ¡No soporto! ¿Te vas? ¡Aaah! ¡No me puedo! ¡Aaah! ¡Ya casi esta tu bonito! ¡Mira que esta hermosa! ¡Aaah! ¡Sus! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aaah! 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 ¡Papi ha vuelto! ¡Es una abuela! ¡Lo juro! ¡Es así como consigo más Adam antes de cosecharla! ¡Y pues ni pedo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hadicto! ¡Ciale! O sea, yo no es que... Yo no hice nada malo. O sea, ¿te fuiste la que dijo? Vamos a hacer el final malo. Y dije, jalo. Y ya está. Y pues ni pedo. La ciudad mea sobre nosotros. Nunca se seca. A Ryan le da igual y Fontaine es un ladrón. Pero la doctora Lam se preocupa. Para ella seguimos siendo gente. Ofrece terapia mental gratuita los domingos. Cuando voy, tengo la sensación de que tiene un plan para Rapture. ¿Derechos religiosos, doctora? Eres libre de arrodillarte ante el fetiche tribal que prefieras dentro de tu casa. Pero en Rapture, la única ley es la libertad. El único deber de un hombre es hacia sí mismo. Por lo tanto, sugerir otra cosa es criminal. Pregúntate a ti mismo, Andrew. ¿Qué es tu gran cadena de progreso, sino una fe? La cadena es el símbolo de una fuerza irracional que nos guía hacia la ascensión. No es menos mística que los crucifijos que te den. ¿Dónde estaba? Creo que por acá estaba la escopeta, pero no estoy muy seguro. Pues creo que todavía no. Pero no, cuando llegas a hacer eso, el pajarillo es mío, caballero. Muy bien, que dure el cariño. Pero el... lealín... ¡No! 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 Bueno, acá hay otro. Otro cadáver. Después a cosechar a la Little Sister. Ya está. Se acabó. Construye un ferrocarril de la nada. Chalo. Usa el código que encontraste en el teclado, fuera de la clínica. Te llevará a los tejados. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya gustado. No olvides dejar un like y un comentario. Y si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal. Estaré subiendo videos cada que haga stream. Así que síguenme en mi Twitch y en mi Twitter, que es donde te aviso cada vez que estoy en vivo. Así que espero les haya gustado todo. Y hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!